Esta no es la primera vez que nos concentramos aquí frente a Casa de Gobierno para solicitar la pronta apertura de nuestra actividad. Nosotros sabemos que la realidad en materia de salud es complicada, pero tenemos muchísimos elementos que indican que la situación para nosotros de apertura podría ser en el corto plazo, con lo cual estamos solicitando la pronta apertura de nuestros complejos y no estamos pidiendo ningún otro privilegio más que de trabajar, que es lo que venimos a pedir, y solicitar que una autoridad de gobernación nos atienda y nos dé alguna explicación de por qué hace poco teníamos preparada una prueba piloto y todavía no tenemos fecha cierta aún. Si bien ya el próximo mes ya van a ser cinco meses que están inactivos y van a ser, vaya paradoja, cinco meses que los fútbol 5 no funcionan. Exacto, es decir, la situación es extremadamente delicada. Han cerrado cuatro complejos, otros cuatro complejos están en venta. La situación sigue siendo delicada para nosotros, ya no tenemos manera de solventar. A ver, solo basta con que alguien se ponga en nuestros zapatos e imagine no cobrar un sueldo por cinco meses, con lo cual todo el mundo debería darse cuenta que la situación es delicada y que, bueno, como te digo, venimos a solicitar en forma urgente nuestra pronta apertura y solicitar que se tenga en cuenta que hay muchos puestos de trabajo en río, además de inversiones, propietarios damnificados, deudas y demás, ítems que todavía tenemos que solucionar y que no sabemos de cara al futuro cómo vamos a quedar parados financieramente. Si bien hicieron una presentación frente a la Secretaría de Trabajo de la Ciudad el 17 de julio, donde se marcaron ítems puntuales y básicos. La higienización, ingresan 10 al terreno de juego, al fútbol 5, al complejo, se retiran 10, está prohibido el tercer tiempo y también está prohibido que aquellos que van a participar del evento futbolístico, que la mayoría lo hacen para distenderse, no asistan con público. Exacto. Ese día nosotros presentamos conjuntamente con la Cámara de Fútbol 5 de Rosario dos protocolos, el nuestro y el de Rosario. Esos dos protocolos fueron, bueno, atendidos por las autoridades y evaluados. La gente de salud lo aprobó al protocolo, con lo cual nuestro protocolo para funcionar ya está aprobado. Estamos a la espera nada más del decreto provincial para que nos permitan abrir. En ese protocolo, lo decías bien, hay varios ítems que son importantes. La suspensión del tercer tiempo, la suspensión de las duchas, los vestuarios. Pero hay un dato que no es menor, que es muy importante, que es lo que nosotros proponemos como solución, que es la planilla de identificación de cada persona. ¿Una declaración jurada? Exacto. Una declaración jurada y una planilla de identificación. Dejan sus datos y en la declaración jurada nos manifiestan, en forma de declaración jurada, que no han estado en contacto con una persona que ha viajado fuera de la ciudad. Inclusive también propusimos, si estaba dentro de las posibilidades, realizar el hisopado nasal a cada jugador que llegaba a los complejos. Pero bueno, estamos a la espera de esa aprobación final, si hay alguna modificación del protocolo, para empezar a trabajar. Por lo tanto, nuestra urgencia cada día que pasa es cada vez más grande y estamos con una necesidad enorme de volver a trabajar. Matías, si bien los gimnasios han tenido su espacio, volvieron a la actividad, y también se han dictado turnos y se han dado turnos para que la gente vaya a realizar su actividad. ¿Por qué con lo de ustedes se demora tanto? Bueno, la explicación que me dio Soña Mardona, la Ministra de Salud, fue que hay mucho riesgo de contacto aquí. Pero yo lo que planteaba es que el mismo riesgo de contacto que hay aquí, hay en una reunión familiar de 10 personas. Con lo cual, no quiero ir por ese camino, pero sí solicitarle que nuestra realidad económica y de volver al trabajo es urgente. Las autoridades de salud ya nos dieron el ok de que nuestro protocolo va a ser aprobado y vamos a estar en funcionamiento. Lo que no tenemos explicación de por qué todavía no estamos funcionando. Si bien, bueno, creo que hay una buena convocatoria, no solamente de propietarios, sino también de muchos árbitros que también ellos fin de semana, fin de semana, necesitan ganar su dinero. Sabemos que no tienen un sueldo remunerativo fijo, y a raíz de esta situación también ellos se han plegado a la marcha que ustedes vienen congregando desde hace tiempo. Sí, hay muchos sectores damnificados. No solamente los árbitros, están los propietarios de las líneas independientes, están los profes de escuelitas, los propietarios que nos alquilan, nosotros, los empleados, la señora que limpia y que nos provee pelotas, redes. Son muchísimos rubros de personas afectadas directa e indirectamente por esta situación y estamos pidiendo una pronta resolución porque la situación no da para más. Bueno, Matías, hubo un tentativo proyecto de armar un metedol humano donde se iba a hacer una cuadrícula dentro de los campos de fútbol 5, pero por ahí la superficie no era la adecuada en alguno. No, lo que sucedió ahí fue que no tuvo aceptación del público. Es decir, en Santa Fe la gente quiere jugar al fútbol y si hay campitos, lo va a hacer en un campito. Por eso nosotros proponemos que las autoridades nos habiliten la actividad para poder recibir a la gente protocolizada, higienizada, correctamente ordenada, controlada y no que vayan a jugar a distintos campitos. Bueno, lo que sucedió con el metedol humano fue que la gente no quería pagar por ese servicio, con lo cual no era redituable para nosotros. Por eso un poco esa idea quedó en el aire. También con esa marcha están llamando también a todos los propietarios de otros complejos de fútbol 5 en la capital Santa Fe y en la provincia también. Sí, sí, estamos nucleados en un grupo de basados con todos los fútbol 5 de la provincia, somos más de 200, y también está la Cámara de Rosario pujando también por la apertura. Nosotros aquí, como tenemos la gobernación en nuestra ciudad, se nos hace más sencillo pedir que las autoridades nos atiendan. Por eso estamos acá manifestándonos pacíficamente, pero tratando de ser oídos y poder llevar a cabo este petitorio de pronta apertura de nuestra actividad porque la situación es límite. ¿Esperan una pronta resolución y una fecha exacta para arrancar con las actividades como corresponde? Sí, por lo menos queremos una fecha cierta para la prueba piloto. En esa prueba piloto después las autoridades de salud evaluarán con su gabinete estadístico si surgieron casos o no. Nosotros estamos muy tranquilos porque sabemos que desde el deporte todavía no se ha detectado ningún caso, con lo cual nosotros creemos que estamos en condiciones de abrir lo más rápido posible. Bueno Matías, te dejo obligarte a esta marcha, ojalá tengan una pronta resolución y aguarden que lo reciba el gobernador. Bueno, tenemos alguna autoridad, puede ser Bento, no sé quién estará hoy dentro, pero esperamos que alguna autoridad fuerte de gobernación nos reciba y nos dé una explicación un poco más concreta. Bueno Matías, que tengas buen día y que se resuelva rápido para que la gente vuelva a entretenerse con todas las normas y las reglas adecuadas para que los fútbol 5 y los complejos también vuelvan a funcionar. Bueno, gracias Christian, esperemos que sí y que esto pase pronto porque la situación es extremadamente delicada.